La hiciste llorar. Ya sabes lo que viene después, ¿o tú? Tu sol el sol chocó con la luna, y el primero triunfó. Rani se tambaleó hacia atrás con un grito, con los ojos muy abiertos cuando Naruto rompió su hechizo como si fuera un cristal y acechó en su dirección. El shock repentino la dejó tambaleándose. Lo hizo parecer fácil. Todo muy fácil. Por supuesto, ella había sabido, sabía desde el principio lo fuerte que era su querido consorte, lo intrépido, lo indomable, lo rápido y ágil que podía ser cuando quería esforzarse. Él se lo había demostrado una y otra vez. Pero una cosa era mirar, otra ver y otra completamente distinta sentir. Ciertamente lo estaba sintiendo ahora. ¡Ah! Un aliento fresco brotó de sus pulmones cuando una palma abierta la golpeó en el estómago, dejándola sin aliento. Momentum la tomó entre dientes un momento después y la arrancó del suelo, lanzándola por el pasillo en una loca maraña de brazos y piernas. Si así lo hubiera deseado, podría haberla partido por la mitad. Que no lo hiciera era tanto un testimonio de su habilidad como de su moderación. Le irritaba darse cuenta de la brecha entre ellos dos incluso ahora. Ella era casi una diosa en su forma actual y, sin embargo, a pesar de eso, podía ver claramente que él la estaba manejando con guantes de seda. Eso ardió aún más. Una puerta se abrió detrás de ella. ¿Rani? Madre asomó la cabeza. ¿Qué está pasando ahí afuera? ¡Ah! Ya veo. Estás teniendo tu primera pelea. Te dejaré hacerlo entonces. ¿Intenta darme algunos nietos para cuando termine, no? Madre. La puerta se cerró con un clic, dejándola a su suerte. La voz de Naruto la llamó mientras avanzaba. ¿Me dejarás ayudarte ahora? Nunca. Rani se enderezó, golpeó el suelo con una de sus cuatro manos y convirtió el suelo en un mar de maná, todo lo cual lo arrojó en su dirección en un rayo de cometa ardiente. Con el segundo lanzó un hechizo de niebla para oscurecer su visión, el tercero derribó el techo sobre su cabeza y finalmente un hechizo vinculante para inmovilizarlo donde sabía que seguramente emergería de los escombros. Cuatro ataques simultáneos a la vez, lo que le obligó a dividir su atención entre ellos. También podría haberle arrojado gotas de lluvia por todo el bien que le hizo. Caminó a través de todo, incluso dejó que su hechizo de restricción lo golpeara y atara sus brazos a los costados, no disminuyó su paso ni una sola vez. Un gruñido bajo se formó en el fondo de su garganta mientras le enseñaba los dientes. Sus ojos brillaron dorados y su cabello se encendió, sus brazos se flexionaron y esas bandas de luz se rompieron como hierro oxidado. ¿Ya has tenido suficiente? Su temperamento se encendió y lo arrojó con un torrente de luz astral. No lo entiendes. Entonces hazme. Él atrapó su hechizo con una mano y avanzó, protegiéndose un brazo ante su cara. ¿Fue suficiente para frenarlo, aunque solo fuera? ¿O no? Un destello dorado de luz anunció un movimiento repentino y luego él estuvo sobre ella, sobre ella, no, debajo de ella, tomándola en sus brazos. Su cara ardía. Ah. Así que esta era la legendaria princesa portadora de la que Blyde había estado hablando. De hecho, era algo diferente estar despierto para experimentarlo. En cualquier otra circunstancia, podría haberlo disfrutado. Ahora. Su ojo abierto se abrió como platos. Suéltame de inmediato. No hasta que te calmes. Calma. ¿Cómo podría estar tranquila? Sus pensamientos eran una horda de manos oscuras, su palmada ensangrentada arrastrándola hacia abajo hasta que su confianza llegó a sus tobillos. Cada segundo que permanecía era otro Godwin que la anguidecía como esa cosa, esa abominación, ese espectro vengativo que quería apoderarse del mundo y destruirla por completo. Tenía que lidiar con él, debía hacerlo, y debía hacerlo sola. El pánico le dio fuerzas y se resistió, pateando para liberarse. No puedo perderte a ti también. No lo harás. Ella lo haría. Ella absolutamente lo haría. Ella siempre lo perdió todo. Y así fue que reunió su maná y golpeó de nuevo. Otro hechizo lo atacó con su luna oscura. Caminó a través de su fuego de hechizo, sin perder ni un solo paso a pesar de la escarcha que subía por sus extremidades. Su mano izquierda atrapó una de las de ella, y la mano derecha de ella la de él. Y todavía tenía dos brazos para lanzar, pero estaban muy distraídos cuando él agachó la cabeza y la besó. Su cerebro fracasó por un momento hasta que se recuperó y retrocedió. No puedes simplemente, otro beso. Su voluntad flaqueó. Ella sintió sus labios sonreír contra los de ella. No puedes que... Un tercer beso. Su sangre ardía. Estás, distrayéndome, tarareó alegremente. Lo soy. ¿Está funcionando? Fue. Deliciosamente así. El deseo empezó a calmar su pánico. Quizás, quizás ella estaba exagerando. Su cuerpo ardía por el de él, enloquecedoramente distraída. Encontró que dos de sus manos se movían hacia sus caderas. Liberó los otros dos y los enlazó detrás de su cabeza. Cualquier otro día ella habría saltado sobre él, le habría rodeado la cintura con las piernas y luego le habría exigido que la empujara contra la pared más cercana y la devastara hasta que estuviera satisfecha. Las palabras de Godwin agregaron incluso ese feliz pensamiento. Maldito sea. Usted no entiende. Ella presionó su cabeza contra su pecho, escondiéndose debajo de su sombrero. Lo que he hecho es, he matado a mis propios parientes. No puedo ser perdonado. Dímelo y te escucharé. Cuando ella quiso protestar, le pasó el agarre por los hombros y le dio una sacudida firme. Juré que te ayudaría y eso no ha cambiado. Nunca va a cambiar, ¿me oyes? No importa lo que hagas o digas. Estoy aquí. Sus palabras traspasaron su oído, más afiladas que cualquier espada. Rani sollozó e inmediatamente se maldijo por ello. Ella no lloraría. No debe llorar, no, se negó a llorar. Ella era Rani la bruja y estaba hecha de un material más duro que esto. Tenía un corazón de acero y no iba a empezar a llorar a lágrima viva en un momento de debilidad. Por mucho que quisiera, unos brazos cálidos se cerraron alrededor de ella. No lastimarla ni lastimarla, ambas cosas habrían estado dentro del derecho de Naruto, si no solo mantenerla cerca. Él hundió la cabeza de ella en su pecho y no dijo una palabra, solo le ofreció la simple calidez y el consuelo de un alma que consuela a otra. Era demasiado para que su destrozado corazón pudiera soportarlo. Le empezaron a picar los ojos. Ella sirvió a la luna y a las estrellas, sí, pero él realmente era el sol, ¿no? Su sol. Brillante, alegre e indomable, siempre brillando, negándose a ser quebrantado. Ella trinó una vez y se rompió. Maldito seas. Toda apariencia de control la abandonó por fin mientras lloraba en su pecho. Ella lloró y gimió, aferrándose a él con las cuatro manos. Su lengua la traicionó y las palabras fluyeron. Lo maté. No, hice algo peor que matar a Godain. Maté su alma pero su carne permaneció. Al hacerlo, se ha convertido en un monstruo, una abominación, algo más allá de la vida y la muerte, y ahora viene por mí. Le dio unas palmaditas en la cabeza. Cualquier cosa puede morir. Él no. ¿Lo ves ahora? Ella lo miró con buenos ojos brillando. No deberías amarme. Soy una bruja asquerosa y podrida, yo causé esto, hice todo esto, todo es mi culpa. Su respiración se atascó en su garganta y miró hacia otro lado, avergonzada. Incluso hice un trato oscuro con ese monstruo mog a cambio del paradero de los dos dedos que busco matar. Desde entonces he decidido incumplir ese trato, pero, Naruto presionó un dedo contra sus labios e inclinó la cabeza. Y esto cambia mis sentimientos, ¿exactamente cómo? Ella farfulló indignada, horrorizada por su terquedad. Soy un monstruo. Su expresión no vaciló. Aún así, eso no cambia las cosas. De todos los. Rani le grunó. ¿Pero por qué? Otro beso, largo y prolongado. Se encontró derritiéndose en él. Y luego la destrozó con cuatro palabritas. ¿Por qué te quiero? Ella también lo amaba, maldita sea. Sabía que no podía vivir sin él. Ella quería tener muchos niños azules con él. Oh dioses, eso la rompió aún más. No había pensado que le quedarían más lágrimas después de ese último arrebato. Qué equivocada estaba. Lloró como no lo había hecho desde que era niña, desde que el padre abandonó a la madre, desde que todo se vino abajo. Y todavía Naruto la abrazaba. Ella era su sol, la vida en su vida y no podía soportar perderlo como había perdido a tantos otros. Lloró hasta que su nuevo cuerpo finalmente le falló, hasta que sus lágrimas se secaron, hasta que su dolor se escapó entre sus muchos dedos. Naruto la abrazó hasta que finalmente lloró hasta quedarse dormida. Cero, cero, cero. Fuera de combate, ¿verdad? Naruto cerró la puerta detrás de él. Blyde estaba esperando en el vestíbulo, con el rostro tallado en piedra. Ella es. Bien. La sombra meneó la cabeza. Si alguien merece su descanso, es ella. Todo el castillo escuchó tu pelea. Radan y Ricarda habrían venido corriendo si no fuera por Renala. Se detuvo en una pregunta, viendo su propia expresión. ¿Qué cara tan espantosa tienes ahí, amigo? ¿Qué vas a hacer? Él le contó. El medio lobo suspiró. Naruto, no. Naruto, sí. Pasó de largo, obligando a la sombra lobuna a apresurarse tras él o quedarse atrás. Le dejé una nota a Rani y ese bastardo la hizo llorar. Nadie hace llorar a mi esposa. Recibió a cambio una sonrisa lupina. Esposa, ¿verdad? No sabía que ustedes dos habían intercambiado votos. Un calor atravesó su rostro, agudo y vergonzoso. Fue un desliz. No tengo idea de lo que quieres decir. H-M-M-M-M-M-M. Blake tarareó, sin creerle ni por un momento. ¿Estás seguro de que puedes hacer esto, entonces? Esto parece una gran tarea, incluso para ti. Naruto le sonrió. No fue una sonrisa agradable. Subestimas mi poder. ¿Cuánto tiempo has estado esperando para usar esa línea? Un rato, ¿vale? Déjame tener esto. Cero, cero, cero. Muerte. Él era la muerte. El destructor de mundos. Hubo un tiempo en que Godwin había perdido la esperanza de tener ese título, de lo que se había convertido. De hecho, poco después de su propia muerte. Pero aunque su alma seguramente había perecido, su cuerpo seguía viviendo y la carne tenía vida propia. Los cuchillos negros habían hecho bien su trabajo, al igual que Rani, su traición era media hermana. Sin duda su intención era que muriera y fuera olvidado. Y, sin embargo, por alguna mala suerte, había persistido, incluso en esta forma retorcida y corrupta. Al principio había sido, difícil. Cómo había gritado atrapado en esta prisión, cómo había gemido en el silencio, sin que nadie más que las raíces del Erdrehe lo escucharan. Pero en el silencio llegó la comprensión. Y comprendiendo, buscó venganza. Este mundo y el siguiente, y todo lo que vendría después, todo sería suyo. Había pasado muchos años abriéndose camino hacia las tierras intermedias, expandiendo su influencia dondequiera que podía. Con el tiempo, había reunido seguidores. No muchos, pero sí los suficientes para cumplir sus propósitos. La muerte solo lo había hecho aún más fuerte. Cuando llegara el momento, resucitaría como príncipe de este mundo. Fia y Fortisax lo protegerían hasta el momento de su ascensión, un momento que se acercaba rápidamente. Quizás incluso usaría el nuevo cuerpo de Rani como propio una vez que se levantara. Era lo mínimo que merecía esa ramera. Después de todo, este recipiente podrido era solo un recurso provisional, algo destinado a desmoronarse antes de que él ocupara el lugar que le correspondía como Elden Lord, golpear. ¿Qué fue eso? Golpear. Golpear. ¿Qué ruido tan extraño? Golpear. 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 Godwin miró hacia el techo de tierra con el ojo hinchado. El ruido había cesado. Extraño. Quizás se había equivocado. En cualquier caso, estos temblores eran comunes hoy en día. Sin duda, era simplemente otro espíritu de los espíritus del árbol ulcerado que excavaba en lo alto. Aún así, no sería bueno que la caverna se derrumbara sobre él. Era vulnerable en su estado actual, casi inmóvil debido a su enorme tamaño. Incluso si no lo fuera, sus piernas hacía mucho que se habían fusionado en aletas, por lo que ahora apenas podría mantenerse en pie, ¿verdad? Otra cosa más que esperar una vez que destrozó el espíritu de Rani y reclamó su cuerpo. El mundo sobre él se hizo añicos cuando una monstruosidad que gritaba lo atravesó, destrozando las raíces del eritre a su paso. Un zorro gigante le gritó desde el techo, todo dorado, negro y dorado, con nueve colas azotando salvajemente mientras aullaba de furia. Tuvo menos de un instante para comprenderlo, luego terminó de excavar y quedó libre para desplomarse ante él. Y en su cofre resplandeciente había un hombre. Unas garras doradas se agarraron a sus hombros deformes y se mantuvieron firmes. Tú debes ser Godwin. Lo acercó más. He oído cosas horribles sobre ti. Charlemos. Ah. Entonces su consorte lo había perseguido antes de lo esperado. No importa. ¿Quién eres tú para entrar a mi casa? Respondamos tu pregunta con otra pregunta. Su consorte lo fulminó con la mirada. ¿Eras tú la voz en mi cabeza antes? ¿La que intentó ponerme en contra de Rani? Godwin parpadeó con un ojo hinchado. No. Se había centrado firmemente en su supuesta hermana, buscando doblegarla a ella y a nadie más. Eh. Eso provocó un gruñido de su atacante. Supongo que eso todavía es un misterio para otro día. Sin embargo, tu amante es malvada. Todavía podría salvar esto. Ella te oculta secretos, cosas terribles de las que no sabes nada. Únete a mí. Sírveme y puedo prometerte mundos enteros. No. Godwin retrocedió. Le ruego me disculpe. Significa no. Naruto chasqueó los labios, produciendo un pop audible. Ella ya me lo contó todo. ¿Dices que es malvada? Tal vez sea así. Entonces supongo que eso me hace malvado también. Una sonrisa de Cheshire fue su recompensa. La amo. La lastimaste, diablos. Quieres seguir lastimándola, ni siquiera quieres darle la oportunidad de cambiar. Esto solo tiene una manera de terminar, y no será con palabras. Que así sea. Una sombra oscura cayó sobre él. El corrupto Fortisac se aterrizó de espaldas un segundo después, con las escamas arruinadas por la muerte, pero aún sirviéndole a pesar de ello. Godwin esperaba al menos distraer al zorro. No hubo tanta suerte. La bestia dorada apartó la mirada de él, es cierto, pero su agarre nunca flaqueó sobre él. Algo retumbó profundamente en su pecho mientras le gruñía el dragón Lix no muerto. No era la voz del chico. Vete, lagarto. Nueve colas tensas se soltaron y atraparon a Fortisac, arrancándolo y acercándolo. Demasiado cerca. Kurama retrocedió, atrapó el cuello del dragón con esas poderosas mandíbulas y giró todo su cuerpo salvajemente de lado a lado, cortando lo que quedaba de su cráneo con cruel rapidez. Salió la cabeza de Fortisac. Su cuerpo fue descartado de manera sumaría y dejado caer a sus pies. Casi de inmediato, comenzó a desmoronarse. La muerte se había retrasado demasiado. Fia gritó con un horror básico bajo sus pies, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de lanzar un encantamiento. Una garra dorada gigante la aplastó y ya no existía. Todo esto ocurrió en un instante, sus dos más queridos aliados fueron asesinados como paja. Demonio. Crees que eres el acto final, pero no lo eres. Esas garras agarraron el cráneo de Godwin y mordieron su carne cubierta de moscas. Ni siquiera estás cerca. No, ese será su padre y la perra de reina que comenzaron este lío en primer lugar. Tengo algunas palabras para Radagón. Levantó los puños. Se llaman de izquierda y de derecha. En cuanto a ti, esas gigantescas manos doradas se movieron sobre él, cerrándose alrededor de su distendida cintura. El pánico floreció en el pecho de Godwin, la primera chispa de miedo que sintió desde la noche de los cuchillos negros. No puedes matarme. La risa llenó la caverna. ¿Quién dijo algo acerca de matarte? Yo no haré nada de eso. Lo hará otra persona. Godwin gruñó y le lanzó una maldición, atacándolo con un miasma negro de espíritus corruptos. El rostro dorado de Kurama los atravesó con una mueca de desprecio. Eso me hizo cosquillas. No. Principito, el zorro se inclinó hacia adelante, con las mandíbulas abiertas. He conocido al mismísimo dios de la muerte. No eres nada comparado con él. Ni siquiera eres un tono pálido. No perdonarás a Rani. Naruto se encogió de hombros, a salvo y a salvo dentro del pecho de la bestia. Eso está justificado. Lo entiendo. Pero no puedo dejar que la lastimes. Y por eso. Te detendré. Tanto el hombre como la bestia saltaron hacia arriba, arrancando de raíz el cuerpo bulboso de Godwin a medida que avanzaban. El mundo se tambaleó dolorosamente. La luz del sol picaba su rostro deforme y el príncipe de la muerte levantó un brazo huesudo y tembloroso para protegerse. El horror dio paso a la comprensión, luego al asombro, seguido por asombro nuevamente al reconocer lo que lo rodeaba. Su captor se había abierto paso hasta la superficie, abriendo un enorme agujero en limgrave mientras avanzaba. Eso no debería ser posible. Monstruo. ¿Qué diablos era él? No era una simple consorte. Solo un dios o un semidios podría infligir tal destrucción sin sentido. Él también era un, oh. Quizás lo era. Y si lo fuera, oh, querido. He cometido un error. Lo arañó furiosamente, desgarrando la espalda de Kurama para golpear al rubio que estaba adentro. Sin resultado. Recibió el ataque sin apenas un gruñido. Naruto levantó una mano y lo levantó. Este mundo es demasiado oscuro y demasiado feo contigo en él. Vete, Godwin. Kurama giró y lo lanzó al aire. No de lado, sino hacia arriba, hasta las mismas nubes. Godwin se dio cuenta de su intención un momento después. Tonto. ¿Realmente pensó que podría lanzarlo al espacio? Él regresaría. Devora a los dioses exteriores más allá de las estrellas y ven en busca de venganza, luego causa estragos sangrientos. Esperar. ¿Por qué veo una luz? Un rugido salvaje sacudió el mundo debajo de él. Camina hacia él. Las palabras todavía resonaban en los oídos de Godwin cuando una enorme esfera de energía oscura lo golpeó en el rancio pecho y lo impulsó hacia el cielo. Si antes había habido dolor, esto era una agonía. No podía apartarlo, no podía tomar represalias. Necesitó toda su fuerza para contenerlo. Los acontecimientos progresaron rápidamente después de eso. A su alrededor, el mundo se volvió cálido, luego frío y ahora nuevamente cálido cuando atravesó la atmósfera. Apenas podía ver más allá de la ardiente esfera negra que lo golpeó, pero podía ver el mundo, el planeta. Reduciéndose rápidamente en la distancia mientras caía en el indiferente vacío del espacio. Todo el tiempo él estaba furioso. Este no fue el final. ¿Se negó a permitir que este fuera el final? ¿Por qué volvió a sentir calor? Godwin no podía girar la cabeza, pero aún podía sentir. Y hacía un calor terrible. Eso tenía poco sentido. El espacio estaba destinado a ser frío. Las estrellas mismas estaban distantes y no tenían calor, así que ¿por qué? Un ojo giró, hirviendo en la oscuridad de las estrellas. Y a través de su visión turbia y sangrante, vio. El propio sol se alzaba detrás de él, haciéndose más grande con cada momento que pasaba, en silencio juzgando. El ataque masivo presionando contra su pecho aún no había detonado, o no. Solo siguió empujándolo más y más hasta que, oh. Ese bastardo astuto. Así que esa era su intención. No. Soy Godwin el Dorado. Príncipe de la muerte. No me pueden matar. Pero el sol era una fuerza en sí mismo, un dios en sí mismo. Juzgó a todos, grandes y pequeños. Y se precipitaba hacia allí, sin nada que lo detuviera, ni forma de detenerse a sí mismo. Ya dominaba su visión, hinchándose ante él con una promesa abrasadora. Su vida pasó ante sus ojos en un instante. No había nada que pudiera hacer, decir o incluso ofrecer en su defensa. Muy pronto, apenas podía pensar, porque la misma carne se desprendió de sus huesos. Todo lo que conocía era calor. Dolor. Sufrimiento. Tormento. Sus últimos pensamientos fueron sobre melosos rayos de oro. La visión de Godwin se iluminó. El fuego lo consumió. Cero, cero, cero. Naruto entrecerró los ojos hacia el orbe ardiente en el cielo y bajó las manos con un profundo suspiro. De todos modos, estaba satisfecho. Le ardían los ojos y su pecho se agitaba. La sangre goteaba de su espalda donde Godwin lo había arañado, pero lo había hecho. ¡Ay! Mira cómo le gusta eso, se había necesitado más chakra del que le hubiera gustado para destruir a Godwin, y más aún para asegurarse de que Bijudama empujara en lugar de explotar. Pero al menos se hizo frente a la amenaza. Después de todo, Godwin era sólo el príncipe de la muerte aquí en las tierras intermedias, en este mundo. Era lógico entonces que no lo estaría si no estuviera en dicho mundo. Era una apuesta, sí, arriesgada, pero era lo único que se le ocurrió. No podía esperar a ver la expresión del rostro de Rani cuando regresara. Sintió el momento en que expiró el príncipe de la muerte. Nada podría resistir al sol. Ni siquiera él. Satisfecho, dejó caer su capa de chakra y aterrizó ágilmente en el suelo. Eso realmente le había costado mucho. No te enfrentabas todos los días a un semidios muerto, ¿sabes? Algo le dio una palmada en la espalda. Él suspiró. Vamos, Blyde. Realmente me seguiste. Su visión se tambaleó hacia un lado. ¿Eh? Eso no estuvo bien. Naruto miró hacia abajo. Frunció el ceño. Había un tridente en su pecho. Tres terribles púas atravesaron sus pulmones y su corazón para ensartarlo, atravesarlo y arrojarlo. Sus ojos se abrieron cuando tocó con una mano temblorosa una de las protuberancias de metal. ¿Cómo? ¿Alguien lo había atacado por detrás cuando no miraba? Ni siquiera había sentido venir el ataque. No hubo ni una sola chispa de mala intención, entonces, ¿quién? Una risa baja retumbó detrás de él. Tienes mi agradecimiento, entonó una voz ronca a su costado. Habría sido una gran molestia para mi, dinastía. Naruto miró hacia atrás, sin comprender del todo. De hecho, un arma enorme le había golpeado la espalda. Él ya lo sabía. Lo que vino después lo desconcertó por completo. Agarrado con dedos nudosos atados al brazo que ahora emergía de un charco de sangre a sus pies, el resto de su dueño emergía mientras él miraba. Un hombre con cuernos retorcidos vestido con una túnica ornamentada de color azul oscuro bordeada de oro y rojo, era tan espantoso como espantoso. Uno de esos cuernos incluso se había metido en un ojo, dejando un único iris dorado que le devolvía la mirada siniestro. Realmente debo agradecer a Godwin. Su atacante se rió alegremente. Qué amable de su parte herirte y hacerme esto más fácil, qué demonios. ¿Por qué? ¿Tú más que nadie me preguntas eso? Su posible asesino lo miró de reojo, con los colmillos torcidos en una mueta de desprecio. Tú y tu bruja podrían haber sido parte de algo más grande. Algo grandioso. En lugar de eso, ella eligió traicionarme. Usarme. Así es como pago la traición. Giró el tridente en el pecho. Te habría dejado en paz, pero ahora sufrirás por la traición de tu amante. Tosió sangre. Amigo, ni siquiera sé quién eres, ¿no lo haces? Ese ojo solitario le devolvió la mirada hacia ese rostro arrugado y con cuernos. Nunca nos hemos conocido, pero es posible que me conozcas como, Mok. Un placer conocerte. No puedo, decir, lo mismo, el presagio le hizo una mueca. Puede ser poderoso, pero estás atado por la sangre, como cualquier ser vivo. Y en la sangre, la madre sin forma reina suprema. Naruto levantó una mano temblorosa. Un rasensuri que enchispeó en él. Mok hizo una mueca. Yo creo que no. La sangre le hervía en las venas, destrozando su concentración. El jutsu balbuceó inofensivamente en su alcance. No te preocupes, tus aliados se unirán a ti muy pronto, una vez que tu bruja me haya dado lo que por derecho es mío. Una risa ronca invadió el aire entre ellos. Qué furiosa se pondrá cuando se entere de que las sombras siniestras tendieron una emboscada a su amado. Su voz bajó a un susurro gutural. Ella destrozará todo, tal como lo planeó. Su ira hacia los dedos alcanzará nuevas alturas y, como ambos sabemos, la ira lo vuelve a uno, descuidado. Rami. Tenía que hacer algo. Tenía que advertirle. Su mano se levantó bruscamente. Un destello dorado de luz se disparó hacia el cielo. Por favor, que alguien lo vea. Mok se burló, observando perezosamente los fuegos artificiales. ¿Y qué, por favor, dime, esperabas lograr con eso? Naruto intentó hablar, pero por primera vez en años le falló la voz. La sangre burbujeó entre sus labios mientras reía. Solo espera. Kurama sonaba francamente frenético, lo que solo lo asustó aún más. Puedo arreglar esto. Sé que puedo. Solo dame un poco de tiempo. Mok no lo hizo. Larga vida al rey. Con otra risa espantosa, Omen jadeó con una mano entre sus amoplatos y lo empujó hacia adelante, arrancando el tridente mientras avanzaba, dejando tres terribles desgarros en su torso. El dolor le dio fuerzas, aunque solo fuera por un momento. Se balanceó hacia atrás a ciegas mientras caía y le estrelló un puño en la cara al monstruo, empujando con los nudillos apretados contra el cuerno que atravesó el ojo de Mok. Un espantoso y repugnante chapoteo llegó a sus oídos. Y con ello, el poder que unía su sangre desapareció por un momento. Fue suficiente. Tonto. El hermano de Morgoth retrocedió, aferrándose la cara ensangrentada. Esto no cambia nada. Cae y muere. Gritando, Omen se abalanzó hacia adelante y le dio un revés con su tridente, haciéndolo caer hacia atrás en el borde del cráter que había creado antes. Se tambaleó en el borde por un momento, intentó agarrarse, perdió el equilibrio y luego cayó en el mismo agujero que había abierto en la tierra. La gravedad le hundió sus garras como lo haría con cualquier otro. Cayó. El viento azotó su rostro y le picó los ojos. Tan cansado. Tenía que mantener los ojos abiertos. Si se quedaba dormido aquí, es posible que no volviera a despertar. No debe desmayarse, no debe tener tanto sueño. La tierra se apresuró a recibirlo como a un viejo amigo. Parecía tan cerca ahora, tan muy cerca, la conciencia finalmente se deslizó entre sus dedos vacilantes. El control de Naruto falló y su mente vaciló. La oscuridad entró nadando.